¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver cómo escoger el tono perfecto de base. Siempre nos hemos topado con el... traes la cara negra y el cuello blanco. No queremos esto, se ve feo, por favor, por favor, por favor, no lo hagan. Hoy tengo aquí cuatro bases diferentes de Mary Kay. Hoy es Ivory 4, bueno, estoy muy gringa. Ivory 4, beige 7, beige 1 y beige 4. Tip número uno, no se lo prueben ni en la cara ni en la mano, porque queremos que sea del mismo tono que en nuestro cuerpo. A veces tendemos a broncearnos o quemarnos un poquito la cara por el sol o tenemos como diferentes tonalidades, a lo mejor tenemos manchitas o tenemos lunares o pecas o algo, entonces queremos que esté parejo con nuestra piel. Recomendación número uno, lo puedes probar en el cuello o lo puedes probar en el pecho. Yo lo voy a hacer en el pecho porque son cuatro, entonces necesito espacio. Todas son de Mary Kay y de Time Wise. Este es Ivory 4. Vamos a tomar un poquito con nuestro dedo, vamos a aplicar y a difuminar. Después voy a tomar beige 7 o beige 7. Si ven como este sí se ve y este no se ve, ok, va ganando este. Vamos a seguir con beige 1. Y por último beige 4. Si ven como este, este y este sí se ven, o sea, sí notan la diferencia. O sea, este es indudable, este es indudable, la verdad. Está muy oscuro para mi tono de piel. Y a lo mejor este también se nota un poquito más. Este literal no se ve en nada, 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 nada. O sea, está en toda esta área de aquí. ¿Y ven algún tono diferente? No, ok, ese es el tono que yo tengo que usar. Entonces imagínense tener este en toda la cara. No, no, por favor no lo hagan. Esta es la forma más fácil de poder identificar cuál es tu tono de base. Lo puedes usar, te recuerdo, en el cuello también. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo. Por favor, por favor, por favor, escoge bien tu base. No quiero que ande con la cara negra y el cuello blanco. Háganle un favor a todas las make-up artists del mundo porque juzgamos. No puedes dejar de verlas. O sea, es como que te quiero decir que ese no es tu tono, pero no es correcto. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo en M.U.A., Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Espero que hayas aprendido algo. Espero que te haya gustado este video. Y si sí, por favor, dale like y dale a la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un video. Gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Bye, bye.